Amigos, tenemos nuevo Elite de Osa Vamos a reaccionar al vídeo que han publicado hace literalmente dos minutos Con el cual han anunciado el Elite Lo vamos a comprar y vamos a jugar una partida para que podáis verlo en directo En lo que es en gameplay Y vamos a ver que tal, venga va, vamos a ver de caña Este sería el vídeo, que no tenga copy por favor Está chulo, ya lo filtraron en su momento, ya lo vimos Tío, ¿es cosa mía o no se parece nada? Buah, es una locura, eh Chavales, ¿es cosa mía o no se parece absolutamente nada a Osa, tío? O sea, qué locura, ¿no? No lo sé, es Osa pero mucho más joven, es increíble, la verdad Bueno, vamos a comprarla dentro del juego y jugamos con ella, vamos allá Bueno chavales, pues ya estamos aquí Un día después, porque casualmente, la verdad El primer día que publicaron el Elite No estaba disponible en la tienda de Remusix O sea, lo habían publicado y lo habían puesto como que había salido Pero realmente no había salido Es como que no lo podías comprar, no podías hacer nada Que yo no lo he comprado, me lo ha dado Ubisoft Que por cierto, gracias Ubisoft Pero no me salía, no me salía en el menú, no me salía en ningún lado Y la verdad, pues no sé Hablando del Elite, vamos a jugar una partida con ella He estado viendo el tema de críticas, opiniones y demás Y he visto que mucha gente no le ha gustado No le ha gustado por dónde están tirando los élites en general de Remusix La estética, lo que realmente tiene que ver el Elite con lo que es el personaje Y presuntamente con os ha pasado eso, ¿no? Al final mucha gente se está quejando y está diciendo Oye, ¿qué tiene que ver este Elite con lo que es Osa realmente? Y con lo que hemos visto o sabemos en este caso sobre el personaje, ¿no? Y la verdad es cierto O sea, que Osa aparezca dando volteretas en la animación, la verdad No sé, me parece un poco bastante raro, la verdad Raro porque no lo habíos visto nunca antes, ¿no? Por cierto, esta es la habilidad, ¿vale? Así es como se ve Tiene skin El Elite te viene con skin Para la habilidad, obviamente, para las dos armas principales Y para el arma secundaria Así que, oye, está bastante, bastante bien, ¿no? Esta, ah, no me la he puesto, tío No me la he puesto aquí Se me ha olvidado ponérmela Bueno, ahora, ahora me la pongo, ¿vale? Pero eso, la verdad Para las dos armas principales Y... Y está chula, la verdad O sea, a mí me gusta No pagaría 20 euros por... Por este Elite O sea, si me lo tuviese que comprar yo No me lo compraba Las cosas como son O sea... A ver Ah, sí, sí, que está ahí, sí Ah, no lo vemos, ¿eh? Está escondido el tío Bueno ¿Es él? ¿Se lo ha cargado o no? Es que está aquí Vale, sí, se lo ha cargado ¿Por qué me va a venir este por aquí? Tres Dos Bueno ¡Vamos! Bueno Os voy a enseñar la skin ahora de la pistola Que se me ha olvidado ponérmela De hecho, es que estamos usando la pistola Que no tiene la skin O se me ha olvidado ponerla Pero yo creo que estamos usando la pistola Que no tiene la skin, ¿no? Pero bueno, ahí podéis ver la carta de presentación Todo ¿Vale? Vamos a ponernos ahora la PDW Para que la podáis ver también Sí, no me la he puesto Vamos a ver La skin legendaria es esta, ¿vale? Eh... No tiene skin de accesorio Eso sí, ¿vale? Para que lo sepáis Y... Y nada, la verdad Yo no pagaba 20 pavos por esta skin Las cosas como son O sea... No los pagaba ni de broma, ¿no? Pero bueno Ya que me la ha dado Ubisoft Pues aprovechamos y hacemos el vídeo, ¿no? O sea... ¿Qué más, no? Eh... Muchas gracias, muchas gracias Ya lo he dicho antes Eh... Así que eso, la verdad Pero mucha gente se está quejando de eso Sinceramente O sea... Y lo veo completamente normal La verdad que lo comparto incluso O sea, que el Elite No sé Es que no tiene nada que ver Con OSA en general, ¿sabes? Pero bueno Si te gusta, pues te lo compras Y si no te gusta, pues no te lo compras Al final, yo qué sé, ¿sabes? Sí que es cierto que Rainbow Six Pues como juego Joder Te jode que saquen skins Que realmente no se parezcan en nada O no tengan nada que ver con el juego, ¿no? Pero bueno Yo qué sé Al final, pues... Sin más Das tu opinión y ya está Oye, ¿no te gusta? Pues no te lo compré Sabes si ya está La verdad Tampoco... Hay más Joder Ah, me pensé que me había quitado más... Más guía, pero... No hay nadie Voy a ir contigo, amigo Tenemos un tío aquí Yo creo que tenemos un tío cerca Uh, y tanto Es que no tenemos a nadie Ah, que eso es una... Tenemos un tío ahí Último es el BGL Esta es la borda Vamos a plantar, chavales Pero ese tío No viene Vamos a poner eso aquí Y vamos a plantar Ojo, me puede ver, yo creo, ¿eh? Es el pasillo Vamos a poner una claymore aquí Se la come, ya verás Vamos Buena, buena Eh, así que nada Bueno, también viene Se me ha olvidado el chibi del personaje Ahí lo puedes estar viendo Y ya está, poquito más, la verdad O sea, no tiene más Un elite más La verdad Yo es que de elites no soy mucho Ya os lo sabéis Los que sois aquí Lleváis un tiempo en el canal Ya lo sabéis La verdad no No me gustan Muchos elites Me gustan pocos Y los que me gustan un poco Pues me los compré en su día Son más los antiguos que otra cosa Y ya los nuevos No me los compro Ni los miraba Pero ahora Pues ya que me los da hubo y tal Pues oye Le hago un vídeo No me cuesta nada ¿No? Y también como tengo tantos créditos R6 Pues sí que es cierto Que de vez en cuando No de vez en cuando Siempre que saquen ya un nuevo elite Pues lo tendréis en el canal Para que lo veáis Para que veáis el nuevo elite Para que veáis gameplay jugando con él No me cuesta nada Y como digo pues Os ayudo A que podáis ver el elite en partida Cómo se ven las skins Cómo se ve todo Y ya vosotros decidís Si comprarlo o no Como digo Tengo tantos créditos La verdad Si la gente no sabe Por qué tengo tantos créditos Bueno En vídeos y todo esto Ya lo tenéis en el canal Lo expliqué en su día También voy a hacer algún Que otro short pendiente Que tengo Para seguir explicándole y demás Pero tengo ahí 200.000 créditos Que todavía no he gastado Y que Joder Tienen que pasar mucho tiempo Para que los gaste Ahí en la cuenta La verdad O sea que Por mí perfecto Entonces pues eso El tema de vídeos De nuevos élites De nuevos bundles Vais a tenerlo todo A partir de ahora ¿Vale? Así que pues eso La verdad Ojo Vamos a usar ruido Si está ruido Del todo Están campeando A Foul Es que el mapa De torbo Es increíble Me voy No quiero saber nada Estoy tocado Voy a llevar Amigo ¿Dónde estoy? Ojo aquí Que esto es peligroso Y tanto Lo he dicho Literal lo he dicho Increíble Esta aventura Es peligrosa Hostia que mal time Hemos tenido Está muy tocada Por lo menos Te lo cargas a este ¿Vale? Ese es Y luego Hay otra La finca Está muy tocada No sé si la han matado También No la han matado Porque no tengo ayuda Confío en la isla ¿Eh chavales? Hostia Isla es blanco De vedemos Está jodido Ojo Tiene uno por ahí La finca está tocada Eso sí ¿Vale? Tiene que fuzar Bueno pues esto Que va a ser partida Yo creo chavales La verdad Uy Que pena Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una subvención Se agradece La verdad Ya sabéis Para más vídeos como este Pues como digo Compartirlo Dejar un me gusta Un comentario Que os parece El elite Que os parece El uniforme Que os parece El bundle Ya sabéis Que cuesta aproximadamente 20 dólares No sé cuántos créditos son 1600 créditos No lo sé Creo que sí Creo que son 1600 créditos Lo que cuesta Cualquier elite Dentro del juego Así que pues este Valdrá lo mismo ¿Vale? Así que nada Vamos a ver Dónde está este tío En la finca Está tocado Hostia Pues escúchame Pues tiene que estar Muy tocado Muy tocado Le ha pegado Otro triunas No tiene el defuser No tiene el defuser Amigo Bueno Pues tiene que estar Tocadísimo Ya te digo Pero bueno ¡Gente! Nos vemos en la próxima No hemos quedado primeros Igualmente No vamos a poder Enseñar la skin No pasa nada Ya lo habéis visto En el vídeo Así que pues eso ¡Nos vemos! Chao, chao Adiós y adiós ¡Gente!